Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre la resta con números de dos dígitos y la reagrupación. Así que vamos a comenzar y ver un problema de resta real. Digamos que tenemos 42 menos 25. Bueno, antes de comenzar, hagamos un dibujo del número 42 para que sea un poco más fácil ver lo que estamos haciendo. Entonces, si queremos dibujar el número 42, ¿cuántas decenas hay? Hay cuatro decenas, así que vamos a dibujarlas. Una, dos, tres y cuatro. ¿Y cuántas unidades tenemos? Hay dos unidades, así que vamos a poner una, dos unidades. Entonces, ese es el número 42 dibujado con los cuadrados azules. Y estamos listos para restar o quitar 25. Ahora, lo primero que queremos hacer es restar las unidades, pero enseguida nos damos cuenta de que tenemos un problema. No podemos hacer 2 menos 5, no tenemos suficientes arriba. No podemos quitar 5 unidades de 2 unidades. Entonces, ¿dónde vamos a conseguir algunos más? Bueno, la respuesta es que iremos a nuestras decenas. Vamos a tomar una de nuestras decenas aquí. Y haremos algo llamado reagrupación. Vamos a convertir un grupo de 10 en un grupo de 10 unidades. Entonces, vamos a llevar esas 10 unidades a la columna de las unidades. Este sigue siendo el número 42, pero acabamos de reagrupar el número para poder hacer nuestra resta. Ahora vamos a mostrar nuestra reagrupación con estos números. Ya no tenemos 4 decenas, tenemos 3 decenas. Y ya no tenemos 2 unidades, tenemos 12 unidades. Ahora tenemos suficiente para hacer nuestra resta. ¿Qué es 12 menos 5? Bueno, eliminemos 5 unidades de nuestro dibujo. 1, 2, 3, 4, 5. Y podemos ver que nos quedan 7. Ahora pasemos a nuestras decenas y quitamos 2 decenas. Entonces, la respuesta a nuestro problema de resta es 17. Muy bien. Vamos a ver si podemos hacer otro problema como este, sin el dibujo. Hagamos, por ejemplo, 63 menos 37. Lo primero que hacemos es mirar a las unidades. ¿Podemos hacer 3 menos 7? No, no podemos. Entonces, necesitamos obtener más unidades de nuestras decenas. Vamos a reagrupar una de nuestras decenas, quitando una de ellas. Y solo nos quedarán 5. Luego, vamos a pasar los 10 a las unidades. De modo que en lugar de 3, tengamos 13 unidades. Ahora podemos restar las unidades. ¿Qué es 13 menos 7? 13 menos 7 es 6. Así que escribimos eso en nuestra columna. Luego, restamos nuestras decenas. ¿Qué es 5 menos 3? Fácil. 5 menos 3 son 2. Y ahora sabemos nuestra respuesta. Es 26. Y eso es restar. Con números de 2 dígitos. Y reagrupando. Gracias por estar aquí. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.